Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ahora que lo digo, pienso que es un lugar improbable para que nos encontremos en esta situación y en esta circunstancia y en este momento tan emocionante para todos nosotros. Quiero, sobre todo, aprovechar esta ocasión para dar las gracias a Enrique. Quiero la enorme generosidad de cedernos esta maravilla de cuadro que ahora vamos a ver, que yo creo representa de forma excepcional el legado de Sofía. No soy una experta en la obra, como otras de las personas que están aquí, pero me da la sensación de que esta obra encarna la forma que tenía Sofía y que tiene Sofía de abrirnos a otras miradas, de generar una reflexión, de combinar elementos de mucha intensidad, no necesariamente todos positivos, de generar un debate, de generar un conflicto que al final, sin embargo, nos da un mensaje de esperanza. Yo creo que a través de su pintura se materializa la persona que fue y una persona llena de sensualidad, de humanidad y de compromiso social. Y por eso, en cuanto que Enrique nos sugirió la idea, la verdad es que me apunté inmediatamente y hemos tenido un equipo entregado. Quiero dar las gracias al equipo del Ministerio que, trascendiendo de lo que suele ser la labor burocrática y de gestión de expedientes, que suele ser característica de la Administración, pues se han entregado con toda la pasión para hacer real algo, como digo, tan improbable como que tengamos esta obra en el Ministerio. Decía Sofía de la serie a la que pertenece esta obra, las flores aman, sufren, se duelen y pueden contar una historia. Así nacieron estos cuadros, aliando el dolor a la memoria, haciendo que el llanto de las flores representara también mi propio grito. Pero, como digo, es un grito de dolor y también un canto a la esperanza el que vamos a compartir hoy aquí. Es un gran honor acoger esta obra y yo espero que no te quejaras porque para acogerla, y cuando lo propusiste no lo teníamos tan claro, hemos preparado un acompañamiento absolutamente de primer nivel con estas obras que estaban en el almacén del Museo Reina Sofía, que hemos conseguido también, gracias al esfuerzo de muchas personas que han hecho lo imposible porque se hiciera real, pues que la obra de Sofía esté rodeada o abrazada por una obra de Gerardo Delgado, por una obra de Juan Giralt, teniendo enfrente una obra de Raffles Casamada y además compartiendo pared con otra obra de una mujer, que no hay tantas en el ámbito del Reina Sofía, que es la de Juana Francés, que está más allá de la escultura. Así que yo creo que no puede haber mejor compañía para esta obra que ahora vamos a descubrir y sin más, pues si te parece, procedemos a abrirlo. Gracias. Gracias. Vicepresidenta, querida Nadia, tienes razón, yo cuando vine esto estaba de alivio de luto. Incluidos algunos retratos de ministros. Entonces, creo que ha mejorado muchísimo el marco. Sofía Gandarias decía que cada cuadro tiene su sitio y este ha encontrado su sitio. Este cuadro pertenece a una serie que se llama El llanto de las flores. Es una serie que ella hizo después de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Esa serie se expuso en el centro Paco Raval del Pozo en 2006. Aquí hay algunas de las personas que hicieron eso posible. Yo se lo quiero agradecer. Federico Mayor Zaragoza, muy amigo de Sofía y además es el autor del poema de Íbamos todos en ese tren. Anabel Domínguez y Toni Merino, de la Fundación Yehudi Menuhin, que fuimos los que organizamos la exposición. Casto Márquez, que además, Casto Márquez, yo diría que a pesar de ser funcionario es un gran poeta. Y es el autor del poema Alicia. Y otra persona que no está hoy con nosotros, Juan Peña Lebrijano, el gran compositor y cantador, estuvo en la inauguración, estuviste tú también y también en Carna. Y fue un momento muy emocionante. Hay un vídeo que lo recoge. Y luego, Paca Sauquillo, que cuando uno habla del Pozo y de Vallecas, pues tiene que pedir permiso para poder ir. Aparte de que Paca era muy amiga de Sofía y yo diría que era una de las mayores coleccionistas de la obra de Sofía. Y, bueno, yo me ha dicho o me ha sugerido Nadia que explique el cuadro. Los cuadros no se explican, los cuadros se viven. Este cuadro sí tiene algunos elementos que tienen mucho sentido en un día como el que estamos viviendo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Bueno, porque es un cuadro en el que hay una mujer y no es fruto de la imaginación lo que hizo ella. Esta mujer iba en uno de los trenes y estaba embarazada. y fue víctima del atentado y fue al hospital y en el hospital dio a luz y dio a luz a Alicia. Y Alicia es, cuando dice Castro, es vida y además es esperanza. Y el cuadro refleja eso, a pesar de la sangre derramada, todos estos, ella adormitaba dulcemente las entrañas de su madre, todo eso lo puso ella, en fin, diríamos como un elemento más del cuadro. ¿Y qué se puede decir? Yo creo que este cuadro contiene un elemento, bueno, de tragedia y de dolor, un elemento de esperanza. Ella, este tema que lo inició con el tríptico del Guernica, que está, ahora está en la ONU, pero estaba en el Museo de Guernica, normalmente no hay muchas mujeres en estado de buena esperanza en los cuadros. Está la Madonna del Parto de Piero de la Francesca, pero no hay muchas, ¿no? Entonces, está la madre, está la flor de la esperanza, ella hacía o desarrolló estas flores que, bueno, algunos dicen que eran eróticas, otros dicen que eran de esperanza, en todo caso son muy bellas. Y técnicamente, si os fijáis, siguen una técnica que ella desarrolló y es que estas flores tienen el cuerpo y la nervadura es porque tienen papel de seda. Y luego hay una serie de pasos de color, con un color que es malva, lila, violeta, que es un color casi imposible de reproducir. Aquí estamos en el ministerio que se ocupa del tema digital. Bueno, pues es un desafío auténtico esto, porque la digitalización, y lo dicen los técnicos, y lo ha sufrido Dionisio, que no sé dónde está, está aquí trabajando, pero él con ella era capaz de sacar estos colores porque la digitalización ignora normalmente ese tipo de matices. y hay que construir o hay que reconstruirlos, ¿no? Y tiene unos pasos de color admirables y aquella especie de ese, aquel gesto, eso es el lienzo que le da una luz especial. Yo esto no creo que pueda añadir mucho más sobre este cuadro. He dicho que ella decía, o he recordado que ella decía, que cada cuadro debe estar en su sitio. Yo creo que está en su sitio, es decir, está en el patrimonio de todos los españoles. Mi hijo Alejandro y yo, que somos el legado Gandarias, pues estamos emocionados y satisfechos. Y lo único que puedo añadir es, Nadia, un artista vive en su obra. Gracias. Aplausos 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 Aplausos